El llamado de nosotros a través de todos los medios que ustedes cubren es que yo quisiera mañana poderle decir a ustedes, se detuvieron dos personas. La idea de todo debería ser que no anunciemos que se detuvieron tantas personas porque la gente ha asumido su responsabilidad, su responsabilidad individual y que eso va a hacer que nosotros no tengamos que hacer tanto esfuerzo. También el jefe de la policía reveló que unos 800 miembros de la institución están contagiados con el coronavirus fruto de las acciones que han desplegado en las calles en medio de los estados de emergencia. El mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte advirtió que continuarán los operativos para hacer cumplir las disposiciones oficiales.